Y hola, ¿cómo están mis súbditos? Bienvenidos a este nuevo gameplay, nada más y nada menos que en Dragon Ball Sparking Zero. ¡Sí! Hoy vamos a jugar este juegazo. Ya lo estuvimos probando, así que vamos a empezar con las batallas epicardas. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, vamos a empezar. Tenemos el torneo mundial, el torneo de Cell, el torneo del más allá, el torneo de los destructores, el torneo de la fuerza y el torneo de Yamcha. Pero recuerden que la recuperación tras combate es muy importante. Pero vemos que en el torneo de la fuerza no hay, así que si nos bajan mucha vida ya valió. Y como ven, aquí tenemos a mi equipo. Tenemos a Black Goku, porque yo soy malvado, soy el ser de la maldad. También tenemos nada más y nada menos que a Goku Ultra Instinto, Goku normal, al Broly y tenemos a Vegeta. Así que bueno, vamos a comenzar la batalla. ¡Estamos listos, chavales! ¡Vamos a comenzar! ¡Sí! Ahora sí, vamos a comenzar, chavales. Viene Picardo. Así, pues vamos a ver eso. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Con el poder de Black Goku! ¡Nadie puede detenerme! ¡Nadie! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay que dejar que nos peguen. ¿Así? ¡Ay! ¿Quién me fue? Vamos a ver si esto te gusta. ¡Sorpresita! ¡Con el... ¡Ojúrese! Bueno, ¿qué te parece este color? ¿No es hermoso? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Ahora quién es el más rápido? ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí, ya valiste, papu! ¡Sonríe! ¡Te voy a dibujar una sonrisota en la cara! ¡Cargamos, cargamos! ¡Otro cortecito! ¡No sé por qué te hace falta! ¡Ahí se fue! ¡¿Qué pasó?! ¡Vamos! ¡Uno eliminado! ¡Llevamos uno! ¿Dónde está Goku? ¡Este vi, Goku! ¡Ya voy por ti! ¿Me quitáis? ¡Hola! ¡A ver si vas a ver! ¡Goku Black siempre gana! ¡Con todo el poder poderoso! ¡Ahora sí, no podrás conmigo! ¡Ahora sí, no podrás conmigo! ¡Eso es la forma! ¡No te mantienes nada de vuelta! ¡Sonríe! ¡Ya valiste, papu! ¡Portadita! ¡Adiósito! ¡Otro menos! ¡Necesito que venga! ¡Ya lo vi! ¡Dale el agua! ¡Portadita! ¡Permiso! ¿Qué pasa? ¡No puedes vencerme! ¡Eres un cortecito! ¡Cortecito! ¡Adiósito, perdedor! ¡Vamos con el agua! ¡Ahorita que está débil! ¡Que le vaya! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Pérate quieto! ¡Deja de esconderte! ¡Se esconde bajo del agua! ¿Qué le pasa? ¡Ya me fui! ¡Vamos! ¡Sal de ahí, perdedor! ¡Vamos! ¡Vamos a bajarlo por acá! ¡Y se fue! ¡Adiósito, perdedor! ¡Dónde está! ¡Ya lo vi! ¡Es Broly! ¡Ya valió! ¡Es Broly! ¡Broly, Broly! ¿Dónde estás, Broly? ¡Tengo que venga! ¡Para sí! ¡Así ya, malditos! ¡Hola, Broly! ¡Adiós, Broly! ¡Sonríe, perdedor! ¡¿Qué?! ¡No pensé nada! ¡Sí me fue! 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 ¿No puedes? Ahora sí, otra vez ¡Vamos! Un cortecito En la mejilla Y se le queda marcado Ahora sí se viene ¡Toma! ¡Vamos a ganar este torneo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¿Dónde está? Vamos a ver si puedes contra esto, bro ¡Saluditos! ¡Sonríe! ¡Más! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Son! ¡Tri! ¡Y qué más! Otro eliminado No me gusta estar en el agua ¡Sal de aquí, Freezer! ¡Suscríbete! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ya veniste, Freezer! ¡Adiósito perdedor! ¡Vamoooos! Volte por aquí Y sonríe ¡Adiós y yo! Me encanta hacer sonreír al Freezer ¡Vamoooos! ¡Ahora! Como me encanta el Black Goku Súper imponente Voy a hacerle una última rajadita ¡Freezer! ¡Adiós, Freezer! ¡Lleva la ira de un dios! Y se fue ¿Ganamos? Y en un instante Otro origen de la maldad fue eliminado ¡Victoria! ¡Vamos a la siguiente! ¡Ganamos, ganamos, ganamos, ganamos! ¡Semifinales! ¿Ganamos el semifinal? Vamos a ver con quién nos toca ¡Bueno! ¡No, sí, no me está malo! ¡Hay que tener cuidado! ¡Si tú estás listo, entonces nos vamos a empezar! ¡Vamos ahora, no te toro! ¡Hay que acabar con esto rápido! ¡Vamos! ¡Sin piedad! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sin piedad alguna! ¡Vamos a transformarnos! ¡Ahora sí se viene divertido! ¡Bueno, que se parece de color! ¡No es hermoso! ¡Vamos, ven acá! ¡Vamos, ven acá! ¡Bueno, le dimos! ¡Vamos a ver si lo alcanzamos! ¡No, está muy abajo! ¡A ver, otra vez! ¡Cuidado muy arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno menos! ¿Dónde está el tron? ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahí te va! ¡Poder máximo! ¡Delece! ¡Cortadita! ¡Uy! ¡Le bajó bastante vida! ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Somos los más poderosos! ¡A ver si te gusta la espada, pues a mí yo tengo guadaña! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay! ¡Me está pegando fuerte! ¡Levántate! ¡Levántate, Black! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Es un mega! ¡Me gusta estar en tierra! ¡No me gusta estar en lugares mojados! ¡No me gusta estar en lugares mojados! ¡No me gusta estar en lugares mojados! ¡Ahí se va! ¡Eso! ¡Eliminario, papu! ¡Oye! ¡El Black se está aventando todas las partidas solo! ¡No me gusta estar en lugares mojados! 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 ¡Ahí estás! ¡Toma! ¡Toma! ¡Deja de pegarme con piedras, desgraciado! vamos 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 a ver si te gusta esto pequeño vamos a ver cuál de los dos es el mejor vamos hay que acabar con esto rápido vamos ahora sí acabamos con él vamos 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 a ver si es el que es lo que es lo que es lo que es lo que me vale Hay que acabar con esto. ¡Vamos ya, Blank! ¡Mátalo! ¡Eso! ¿Ganamos ya o queda uno? ¡Queda Blank! ¡Queda el Shamasu grandote! ¡Eso tiene más poder! ¡Casi no le hago nada! ¡Vamos a ver si le podemos hacer algo! ¡Por suerte lo agarramos! ¡Vamos, vamos! ¡Detengámoslo, detengámoslo! ¡La fusión más horrenda! ¡Pues qué tan... ¡O qué verde! ¡Está más guapote cuando estaba como... ¡Viva! ¡Ten cuidado! ¡Necesito este! ¿Por qué te tiene esferas? ¡Tiene las esferitas estas de lejos! ¡Vamos! ¡Esta! ¡Ahora sí! ¡Estas de esfera son las mejores! ¡Porque pegan a distancia! ¡Ay! ¡Ah, sí, mendigo! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver! ¡Ahora sí, vas a ver! ¡Órale, muro, eso! ¡Para el suelo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Estás acabando, Zamas! ¡Goku Black es mejor! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Esta batalla me ayudó a dominar más! ¡El poder del cuerpo de Goku! ¡Él lo agradezco! ¡Ganamos, chavales! ¡Ganamos! ¡Vamos a la última! ¡Vamos a la última! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy! ¡La final tiene a Jiren! ¡Uy! ¡Eso se va a poner buenardo! ¡Vamos a ver, Bardock! ¡No puedes contra mí! ¡Es el más fuerte que existe! ¡La Goku manda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasea, que pasea! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí! ¡Acabemos con esto de una vez! ¡Con Black Goku no hay honor! ¡Así que podemos transformarnos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Acabemos loco de una vez! ¡Con el ulti! ¡No me dejes cargar el ulti! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Acabado, papu! ¡Adiósito! ¡A tu casa! Bueno, ya no tienes casa. ¡Uno menos! Creo que el siguiente es Jiren. ¡Jiren lo sabía! ¡Vamos a acabarlo de una vez con este! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Vamos a ver cuándo le baja! ¡Bueno, le quitó casi toda la vida! ¡Quítamos otro de esos! ¡Y no Jiren se nos va a acabar! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Listo! ¡Eso se acabaría, papu! ¡Adiósito! ¡Sí! ¡Acábalo! ¡Ya, cábalo! ¿Pero qué si va a ser el más difícil de todos? ¡Vamos! ¡Adiós, Goten! ¡Como en la serie! ¡Tómala! ¡Ahora sí con la última! ¡Talmese! ¿No ves? ¡No te muevas! ¿No ves que te quiero matar? ¡Ahora sí vense! ¡A ver! ¡Méndigo! ¡Ay! ¡Se me fue! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acabado! ¡Uy! ¡Esto fue demasiado fácil! ¿Quién queda? ¡Míster Satanás, ¿en serio? ¡Es una broma de mal gusto! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Le pegué! ¡Ah, no le pegué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Téngase quieto, señor! ¡A ver qué quiero acabar con su vida! ¡Éngase quieto! Quédese quieto Creo que lo subimos de arriba Sí, lo sabía De modo, voy a tener que acabarlo de otra manera Pero quédate quieto, desgraciado Pero quédese el último Ahí faltó el pelón ese Ay, pero este nada más tiene poquita vida igual que Mr. Satan Lo vamos a acabar bien rápido Bueno, nos acaban primero nosotros Nadie dos Ay, ¿qué pasó? Vamos, 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 vamos Con esto lo acabamos Eso espero Con esto, chavales Ganamos el torneo Y Black siempre gana Eliminar el mal es el deber de un dios Con esto el mundo está más cerca de convertirse en una utopía ¡Victoria! ¡Sí! ¡Y ganamos el torneo de los destructores! Y bueno, chavales Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Recuerden darle like y suscribirse para más contenido Soy Mayexe y recuerden ¡Sonrían! Y cuidado, chavales Porque en estos días Se viene canción de Halloween Del especial de Halloween Y de una historia muy interesante Así que ten atentos ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video Recuerda darle like y suscribirse para más contenido Y recuerda Soy Mayexe y ¡Sonríe! ¡Hoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoohoo